Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. En Laguna Larga, municipio de Hidalgo, se llevó a cabo la entrega de recursos para el cuidado ambiental a beneficiarios de la zona oriental de Michoacán. El evento estuvo encabezado por Juan José Guerra Abud, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Jorge Rescala, director general de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR y el gobernador Fausto Vallejo Figueroa. De la comunidad indígena de San Cristóbal, representante de bienes comunales, recibe el concepto de restauración de cuencas prioritarias. Juan José Guerra Abud, titular de Semarnat, dijo que la inversión para el ámbito del medio ambiente en Michoacán será de 450 millones de pesos. Tan solo para ese plan, por parte de la Semarnat, estamos invirtiendo casi 450 millones de pesos. La verdad que son muchos recursos, son muchos recursos que sumados al volumen de recursos que por instrucciones del presidente Peña Nieto se están invirtiendo aquí en Michoacán. El director general de la Comisión Nacional Forestal CONAFOR dio a conocer el presupuesto total de 328 millones de pesos para Michoacán y los componentes a los que se apoyará. La CONAFOR actualmente ejerce un presupuesto programado de más de 328 millones de pesos para atender el sector forestal de Michoacán, a través de componentes tan importantes como la producción y productividad, la restauración, los servicios ambientales, la protección, la capacitación y el desarrollo de capacidades. Detalló la asignación de 71 millones. Para restauración en cuencas prioritarias, casi 15 millones de pesos. Para el pago de servicios ambientales, casi 30 millones de pesos. Para la producción de plantas, 27 millones de pesos. En total, el presupuesto programado para estos tres rubros es de 71 millones 700 mil pesos. El gobernador Fausto Vallejo agradeció la entrega de recursos para beneficio de la población del oriente michoacano. En este acto se han hecho entrega de recursos como parte del programa Empleo Temporal, destinados a generar empleos para la ejecución de acciones de conservación y aprovechamiento responsable y sustentable de nuestra diversidad biológica. Se ha realizado un pago de más de 34 millones de pesos a viveros para la producción y compra de plantas. El mandatario dijo que el objetivo de estas acciones es reforestar las áreas del programa de las cuencas del Kutzamala y el apoyo para el equipamiento para el Centro Intermunicipal de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos de Hidalgo. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.